¿Qué tal? Esta semana el corrupto y detenido ex senador del Centro Democrático Ciro Ramírez asistió a la Corte Suprema de Justicia para ampliar su versión en el proceso que se lleva en su contra por concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. Ramírez llegó acompañado de un amplio esquema de seguridad que contaba con vehículos y motorizados fuertemente armados. Vea pues, el tipo sigue viviendo en un tremendo paraíso. En el paraíso del bandidismo. Correcto, el paraíso del bandidismo. Si es una palabra rara, tal vez ni exista, pero no importa. El destacado informativo de Noticias Uno fue el único medio presente en la diligencia. Vean estas bellas imágenes. Noticias Uno fue el único medio que estuvo presente en la entrada y salida del congresista al edificio. Señor Ciro, ¿el Centro Democrático lo dejó solo? ¿El Centro Democrático lo dejó solo? ¿Aceptó cargos? ¿Dónde está su amigo Pierre García? No digan mentiras, no digan mentiras. ¿Cuáles mentiras? ¿Se apropió usted de los dineros? Según la investigación que reposa en la Corte, Ciro Ramírez fue delatado por un contratista de la red de corrupción del fallecido Mario Castaño, como beneficiario de otro paquete de contratos para desangrar los presupuestos de paz en el gobierno. Como dijo Claudia López un día, Ciro Ramírez salió corriendo como San Quijueno por Alcantarilla. La senadora orinista Paloma Valencia aseguró en medio de una entrevista con el PASQUIN DE SEMANA que nunca en la historia de Colombia se había tenido registro de un presidente que tuviera investigado a su hijo, a su hermano, a su campaña y que presionara a la Corte Suprema de Justicia para elegir un fiscal. Pero sobre todo que no había habido en Colombia un presidente que tuviera bajo investigación su hijo, su hermano y su campaña, que se atreviera además a presionar para que le elijan un fiscal alternado por él. Creo que ese es un tema muy delicado en una democracia, porque creo que a quienes hicieron la Constitución no se les ocurrió que hubiera un presidente con tres causas penales cercanas a su corazón que fuera a designar quién iba a ser el fiscal general de la nación. Ay, no tan chistoso, ¿no? ¿Cercanas a su corazón? ¿Este corazón? Ah, no, este corazón. ¿Será que Paloma Valencia quiere borrar importantes episodios de la historia de Colombia? ¿Será que se le olvidó que los hijos del expresidario Uribe fueron investigados por las zonas francas y por las manillas que los hicieron ricos y que hasta el sol de hoy... No, mentiras. Ellos son empresarios trabajadores. ¿Será que se le olvidó que el país está esperando que la justicia tome una decisión sobre Santiago Uribe y sus presuntos nexos con paramilitares? Y de verdad, Paloma se atreve a hablar de una investigación en la campaña cuando Giz Medina, quien permitió la reelección de Uribe, estuvo presa por cambiar un artículo de la Constitución a cambio de beneficios burocráticos. Ay, ¿y presiones a la corte? ¿Cuándo? Colombia no puede permitir que haya una justicia que esté manipulada por intereses ajenos al interés superior de la nación. Respaldado por el enorme poder político que tenía Uribe debido a los niveles de popularidad que le atribuían las encuestas, el presidente no tuvo pelos en la lengua para atacar a la Corte Suprema de ese periodo e hizo lo mismo que los opositores uribistas de Petro le critican al actual presidente, apelar al poder del pueblo. Lo pensé mucho esta semana y dije, el tema hay que llevarlo al pueblo colombiano. Uribe fue mucho más allá que Petro en su descalificación de la Corte Suprema. Llamó a los magistrados, comillas, sepulcros blanqueados. Yo no lo sigo manejando en encerronas entre cuatro paredes en Bogotá, de espaldas al pueblo, para que finalmente los cálculos le presenten al país la protección ficticia de la Constitución a través de sepulcros blanqueados. El ataque de Uribe a la Corte, siendo él el jefe de Estado, fue su respuesta a la negativa de la sala plena de esa corporación a elegir al sucesor de Mario Iguarán, un fiscal general tan cercano al gobierno de entonces como Barbosa lo fue de la administración Duque. Y eso que a la Corte, durante el gobierno Uribe, no solo la presionaron, también la chuzaron y la amenazaron. En fin, parece que entre más grande el corazón, existen más causas penales, ¿no? Parece. Hablando de causas penales, el expresidario Uribe puso en riesgo la vida de decenas de integrantes de la Guardia Indígena luego de estigmatizarla por unos videos en los que se les ve recibiendo entrenamiento. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy vamos a hablar de un tema de orden nacional que tiene que ver precisamente con el bienestar y la integridad de los pueblos indígenas de Colombia. En las últimas horas hemos conocido un video que está circulando en diferentes redes sociales en donde el expresidente Álvaro Uribe ha hecho una serie de cuestionamientos a la Guardia Indígena señalando, entre otras cosas, que están realizando un ejercicio que viola la Constitución y que además pretenden sustituir a la fuerza pública. Veamos de qué se trata el video. Esta exhibición de la Guardia Indígena merece preguntas y comentarios. ¿Es una exhibición de arte o un desafío? Su decoración supera de lejos a los colectivos chavistas. Se parece más a los ejércitos imperiales de Napoleón. Y hay que preguntar, ¿es para defenderse? ¿Defenderse de quién? Si los únicos que atacan a los indígenas son los criminales que los obligan a sembrar coca y a otros delitos o atacar, esta Guardia Indígena entonces es para hacer bloqueo, para invadir, gravísimo. Toda organización de la comunidad en materia de seguridad tiene que ser subalterna de la Constitución y de las Fuerzas Armadas. La Guardia Indígena, la Guardia Campesina, las brigadas solidarias para evitar invasiones, los frentes locales de seguridad, la seguridad privada, tienen que ser organismos que le presten apoyo a la fuerza pública, a las comunidades, sin sustituir al Estado, sin sustituir a nuestras instituciones. ¿Será que la Saemers se está apoderando de los uribistas en los últimos días? ¿No recuerda el señor expresidente que las cooperativas Convivir que tanto impulsó se convirtieron en grupos paramilitares que operaban junto a miembros de la Fuerza Pública en completa armonía? Una usuaria en X, identificada como Andrea Carvajal, le respondió al Matarife. Es arte, tradición y orgullo por su raza, viejo marica. Es que, en fin, parece que Uribe está bastante molesto porque no vio motosierras y armamento pesado. ¿Qué es eso de tener bastones? ¿Eso pa' qué? Nuestros honorables padres de la patria iniciaron labores legislativas un mes antes de lo que tradicionalmente sucede. Sí, normalmente los congresistas inician labores en el mes de marzo, mientras el trabajador promedio en Colombia lo hace en la segunda semana de enero. Pero adivinen, ¿adivinen qué? Oigan, pero imagínense lo que pasó, ¿adivinen? ¿Adivinen qué? Más de la mitad del Congreso no fue a trabajar, no fue a trabajar. Con ausentismo iniciaron las sesiones el pasado viernes en el Senado de la República y en la Cámara de Representantes en este año 2024. Señor secretario, por favor, abra el registro. El reinicio de la actual legislatura que comenzó el 20 de julio del 2023 y va hasta el 20 de junio del presente año tuvo como novedad el recorte en un mes del periodo vacacional de los congresistas que hasta el año pasado volvían en el mes de marzo. Fue en la quinta oportunidad que logramos reformar la Constitución política. La Cámara citó su sesión a las 10 de la mañana, pero su inicio fue una hora después. En el Senado la citación fue a las 2 de la tarde, pero después de las 3 se pudo iniciar. La asistencia apenas dio para quórum en la Cámara Alta y ya en la tarde la soledad reinó. Reina la calma del Senado de la República. Sobre las 5 de la tarde las curules estaban desiertas. En Cámara, entre tanto, pese a la baja asistencia, se logró aprobar en segundo debate un proyecto de ley que reconoce como sujetos de especial protección constitucional a las personas con sospecha o que padecen cáncer. Bueno, parece que los honorables padres de la patria llegaron cansaditos de vacacionar. Les faltó un mesecito más de vacaciones, pobrecitos. Amigos, mi nombre es el Congreso de la República, el único lugar donde te pagan millones si no te echan, si no vas a trabajar. Pero me dicen Guali y esto es Guali Opina. Bienvenidos. ¡Gracias! Mis mamertos hermosos y apapachables, en la extrema derecha huele, huele, huele a miedo. Por favor, observen esta publicación del expresidente Uribe. Comunidad informa, Mancuso viene en dos semanas, tiene toda la protección para él y sus abogados. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. De verdad, ¿esa publicación de Uribe fue información o fue una amenaza? Vaya, vaya, vaya. Les cuento que el conteo regresivo para el regreso al país del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso a Colombia está en marcha. El lunes 19 de febrero se supo, entre otros por el expresidente Uribe, que el confeso criminal estará de nuevo en el territorio nacional en los próximos 15 días luego de pagar una condena por narcotráfico en los Estados Unidos país en el que estuvo recluido desde 2008. Es importante recordar que Mancuso, en las audiencias únicas de verdad adelantadas ante la JEP, ha señalado al matarife de conocer el accionar delictivo de las Autodefensas Unidas de Colombia. Incluso, desde su época como gobernador de Antioquia, estaba a la espera de que se resolviera su situación migratoria en la tierra del tío Sam. No obstante, desde Estados Unidos, Mancuso venía adelantando diligencias ante la JEP para recibir beneficios, diligencias como esta. Durante la primera y segunda diligencia, Mancuso hizo referencia a su rol u operaciones conjuntas en las que participó. Esa es mi misión, contactar a la clase política, a los que dirigían el departamento, y a la clase militar y a la clase económica para unirnos todos en la guerra contra la guerrilla. Confesiones que podrían probar la relación o las alianzas entre la Fuerza Pública y funcionarios del Estado para planear y ocultar los crímenes. Hubo también apoyo de la Fiscalía a nosotros, de hecho funcionarios que investigaban asuntos que tenían que ver con autodefensa o responsabilidad de miembros de autodefensa o de Fuerza Pública. Según la Sala, en Córdoba existía una red criminal que además entregaba material de intendencia, los permisos de ingreso a instalaciones militares y la capacidad de Mancuso de incidir para evitar capturas. Tenía carné del Ejército entregado por la Brigada 11, tenía carné de policía cívico, chapa de policía o de la policía cívica. Para la JEP, durante la tercera y cuarta diligencia, Mancuso amplió la verdad con relación a señalamientos sobre la parapolítica. Señaló su participación en los procesos electorales de 1998, 2002 y 2006, en los que según su decir, el paramilitarismo entregó recursos económicos. También se refirió a los hornos crematorios utilizados por los paramilitares para desaparecer al menos 200 personas, información que fue revelada en exclusiva por RTVC Noticias. Entregó aportes novedosos sobre la estrategia de desaparición forzada que se desplegó en la zona fronteriza con Venezuela. Obviamente la información que trae Mancuso para aportar a la verdad y a la reparación de miles de víctimas en diferentes partes del país ha puesto a temblar a más de uno. Claro, por eso la publicación de Uribe generó revuelo, pues no se nos puede olvidar que Mancuso fue extraditado a Gringolandia durante su segundo mandato presidencial. Ya saben, Uribe se llevó la verdad a muy tempranas horas de un 13 de mayo del 2008 sin prensa, con total sigilo y sin hacer ruido. Tan raro, ¿no? Rarísimo. Ahora bien, ¿qué carajos es lo que quiere Mancuso? Mi gualicito hermoso se estarán preguntando ustedes. Mancuso, quien tiene abiertos casos en la fiscalía por más de 60 mil delitos en Colombia, quiere que se ponga en marcha lo que sería un mecanismo de articulación interjurisdiccional para facilitar su retorno a Colombia y asegurar su participación en los procesos de la JEP. Pero claro, no todo es color de rosa. Los casos abiertos a Mancuso están en la fiscalía. La fiscalía de Marta Mancera. Por un demonio lo que faltaba. Y definitivamente sí, es válido pensar que la fiscalía de esta señora podría poner en marcha jugaditas que eviten que el ex jefe de las AUC aporte a la verdad ante la JEP. Finalmente, Wally Opina conoció que los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le pidieron al presidente de la entidad, Roberto Vidal, que coordine con el gobierno nacional y otras autoridades pertinentes las acciones necesarias para la protección de Mancuso y su núcleo familiar tras su potencial regreso a Colombia. ¿Será por eso que Pacho Santos está tan alarmado ola? Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer, Vicky? No dejarnos intimidar. Por eso el sábado del plantón. Y si nos toca, y le repito, si nos toca salir a rodear a la corte, a defenderla, si los señores de la minga indígena vienen aquí a presionar, pues nos va a tocar organizarnos a nosotros también. Y el señor Gustavo Petro va a tener en sus manos una guerra civil. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que él desea? Porque es que aquí los ciudadanos que creemos en la libertad vamos a defenderla. Petro diga lo que diga, movilice a quien movilice, y sus sicarios morales y su primera línea terrorista sigan diciendo lo que sigan diciendo, aquí nosotros los vamos a enfrentar. Qué sabroso cuando el país empieza a conocer todo lo relacionado con el bloque capital. Va a ser una delicia. En conclusión, en la extrema derecha, en el uribismo, tienen miedo con la llegada de Mancuso. Soy Wally y esto es El Descontrol. Hoy le haremos el descontrol al ELN y a Pablo Beltrán, el guerrillero que volvió a defender los secuestros por parte de esa organización ilegal. Pablo Beltrán defiende secuestros del ELN y los califica como impuestos. Hola, terrible las declaraciones de este señor. ¿Qué cruz estaremos cargando con esta gente? Es que de verdad, se les dan todas las garantías. Se establece una mesa de diálogo, un cesa al fuego, y continúan pensando y siendo estupideces como estas. No joda, esto fue El Descontrol. Amigos, hasta aquí el video de esta semana. Les recomiendo compartir, darle pulgar arriba si les gustó y suscribirse en este hermoso canal, en el botón rojo de la parte de abajo, también activar la campanita de notificaciones. La pregunta de esta semana es, ¿ya se suscribieron a Diario Político, el canal secundario, en donde todos los días hablamos de los temas de interés nacional? Si no lo han hecho, no sé qué están esperando. Vayan a suscribirse. Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores. Amigos, aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Si quieres ver más videos de Guayle Opina, haz clic aquí. Y si quieres suscribirte a este canal o hacer parte de la comunidad de Patreon, haz clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!